Dedicado para Mon, también barajando, los muchachos también la quieren, allá va Malomita no quisiera que te vaya, pero que hago si así tu lo decidiste No quiero ser un estorbo en tu camino, te dejo libre para que ya no este mas triste No quiero ser un estorbo en tu camino, te dejo libre para que ya no este mas triste Siempre a ti te di todo lo que pude, cariño, amor, también la felicidad Dinero no porque nunca lo he tenido, pero mi corazón si que siempre te amará Dinero no porque nunca lo he tenido, pero mi corazón si que siempre te amará Vuela palomita, refugiate en otro nil Vuela chiquitita, que yo te dejo libre el camino Vuela palomita, pido a Dios que sea feliz Pero recuerda que siempre aquí en mi corazón hay un lugar para ti Dinero no porque nunca lo he tenido, pero mi corazón hay un lugar para ti Palomita no quisiera que te vaya, pero que hago si así tu lo decidiste Yo lo quiero ser un estorbo en tu camino, te dejo libre para que ya no este mas triste Siempre a ti te di todo lo que pude, cariño, amor, también la felicidad Dinero no porque nunca lo he tenido, pero mi corazón si que siempre te amará Dinero no porque nunca lo he tenido, pero mi corazón si que siempre te amará Vuela palomita, refugiate en otro nil Vuela chiquitita, que yo te dejo libre el camino Vuela palomita, vuela palomita, pido a Dios que sea feliz Pero recuerda que siempre aquí en mi corazón hay un lugar para ti ¡Gracias por ver! ¿Está bien? Puedo jurar que te quise con el alma Que te amo y que siempre te amaré No sé por qué te quiero hacer de mi lado Si yo a ti no te he hecho nada, mujer No sé por qué te quiero hacer de mi lado Si yo a ti no te he hecho nada, mujer Siempre a ti te di todo lo que pude Cariño, amor, también la felicidad Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón sí que siempre te amará Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón sí que siempre te amará Ve a la palomita, me fui a este otro día Ve a la chiquitita que yo te dejo libre el camino Ve a la palomita, mira Dios que sea feliz Pero recuerda que siempre que en mi corazón Hay un lugar para ti Ve a la palomita, que Dios se atiende de ti Pero recuerda que siempre que en mi corazón Hay un lugar para ti ¡Adiós! 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 Gracias.